hola qué tal a todos soy Testro y en esta oportunidad con este vídeo de Battlefield 4 les voy a estar mostrando la nueva interfase de usuario que vino en la última actualización para empezar podemos ver que tenemos el logo de Uprise a la izquierda abajo, ese logo pertenece a un estudio que trabaja para Electronic Arts, ese estudio hace interfaces de usuario, la primera con la que tuvieron la experiencia para trabajar con Electronic Arts fue la de Battlefield 3 así que pueden imaginar que si les gustó lo que vieron obviamente iban a seguir trabajando con ellos pudieron verlo también en la interfase de la aplicación web y de mobile vamos con lo que es el menú inicial en la home tenemos paneles que nos muestran los destacados podemos ver lo que es este Battlefield 1 que es lo una de las primeras cosas que nos muestran y también están incluyendo en esos paneles que podemos ver vídeos para poder mostrar un poco más de interactividad con lo que serían tenemos las novedades digamos que es realmente los destacados que ellos nos quieren mostrar también tenemos lo que es el multiplayer la segunda solapa que podemos ver tenemos todos los modos disponibles que tenemos regularmente con la campaña en tercer lugar y en cuarto lugar tenemos lo que sería nuestra soldada podemos notar que no hay cajas en esta oportunidad sino que lo hicieron bastante limpio total el fondo es un poco oscuro y resalta bastante bien el resto de los números que están en blanco también podemos notar ahora que hay muchas cosas que no cambiaron pero en realmente lo único que hicieron fue darle una lavada de cara a lo que es este esta nueva interfase limpiaron bastante bastante bien para mi gusto todo lo que serían las pantallas es como que no se tiene esa sensación que uno entra en una sección y es como que se mete en un cuarto y que después tiene que salir de ese cuarto cuando las esté con los tabs arriba con las solapas se logra está este efecto de que uno esté disponible cualquier cosa de la pantalla como para poder ingresar hablando de lo que es el batel o ahora se ingresa con el r2 y por suerte no cubre toda la pantalla entonces podemos notar este podemos ver que hay abajo de todo esto así que se hace un poco más limpio todo se hace un poco más permite ver realmente lo que hay abajo y por las dudas tratar de no morir este cuando uno está jugando pero bueno esto es lo que vendría a ser la interfase nueva del battlefield 4 nos vemos en el próximo vídeo